Poco después de traer anuncios a Netflix a través de su nivel básico con anuncios, el gigante de la transmisión ahora está listo para presentar una nueva característica que hará historia de Netflix. ¿Estás listo para esto? Cinturón de seguridad. Es una transmisión en vivo. ¿Puede alguien decirme otra vez por qué nos alejamos del cable? Netflix anunció el jueves que a los principios de 2023 el servicio de transmisión transmitirá en vivo un próximo especial de comedia de Chris Rock. La compañía ofreció pocas palabras sobre qué lugar se llevaría a cabo especial, aunque el último tamborín especial del actor que fue emitido en el 2018 se firmó en Brooklyn y fue dirigido por el comediante muy serio Bo Berman y producido por el alumno de Chappelle's show Neil Brennan. El vicepresidente de stand-up y comedia de Netflix dijo, estamos encantados del mundo entero poder experimentar un evento de comedia en vivo de Chris Rock y ser parte de la historia de Netflix. Entonces, si le encanta la comedia, prueban esta. Si te gusta lo que ves, no olvides darle un like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en Stream Media.